¡Aplausos para la Línea Número 4! ¿Te parece correcto? Mi amor, muchísimas felicidades. Gracias por participar. Ahí hagan el cantito. Mi amor, muchísimas gracias. A ver, la situación está indecisa. Entre la número 1, la Línea Número 4 y la Línea Número 5. DJ, nada más. Uno. Medio segundo, nada más. Para ver a las tres Líneas del mismo tiempo. Más cerquita. Más cerquita. Muy cerquita. DJ, yo te lo tomaré. Ahora sí va la buena, ¿eh? Tres, cuatro, uno. ¡Las tres! ¡Las tres, cuatro! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí, ahora sí ya rompás. ¡Si!